¡Coy va a irzumonatashi wo hashrase, kereda! Aunque si no faltaría una semana para que se acabase, así que no quiero eso. En fin, vamos a comentarlo. El capítulo número 11 se dividirá en el experimento 21 llamado Invisible y el experimento 22 llamado Real Squad. A ver si carga, porque últimamente me está yendo super mal el ordenador. Ahora, vamos a llamar Invisible y otro corte de rías. No, eso no. En fin, pone, el nuevo invento invisible expande la capa neumática y se puede colocar en cualquier lugar. Para mostrar la grandeza del equipo en la clase especial, tenía que experimentar en la cara de Tanaka. Bueno-san intentó dejar caer su culo en la cara de Tanaka, diciendo que es un mal funcionamiento del dispositivo. O sea, es esta imagen, básicamente. A ver, vale, vemos aquí a Bueno. Invisible será esto, me imagino. Y aquí vemos, por cierto, la falda enciendo las bragas. Y aquí vemos a una persona que falta, que es la de tenis. La chica del equipo de tenis. Porque ya han salido la de natación, la de atletismo, la de tenis y las hermanas de Tanaka. Falta otra chica que es la de gimnasia rítmica. Me imagino que saldrá en el 12, porque si no sale aquí, entonces sale en el 12, sí o sí. Así que, bueno, que lo veamos aquí. Estarán mirando mal a Tanaka, me imagino, porque habrá dicho una estupidez. Aquí vemos lo que ponía en la sinopsis, que está fingiendo, o sea, que Bueno-san deja caer su culo en la cara de Tanaka, obviamente esto. Como que es un mal funcionamiento del dispositivo, o sea, que... Será esto, o sea, esta parte va a relacionar con esto. Yama Shiko, vemos aquí a Yama Shiko leyendo, como siempre, y mirando de reojo a ver qué está haciendo Bueno o Tanaka. Que diga Tanaka. Eso es acoso, no te voy a llamar a la policía. Nada, aquí vamos a... Están gritando desesperación. Bueno, están gritando Bueno. Yama Shiko está... Como siempre, su cara de siempre, y la hermana de Tanaka es la mayor, no la menor, pero que tiene mayor altura. O sea, esto es lógico, esto es un poco raro. O sea, que la hermana que es más baja es la mayor y la hermana más alta es la menor. Son gemelas. ¿Son gemelas o mellizas? No me acuerdo. Digo hermanas, no sé. Bueno, que ella es la menor de la hermana de Tanaka. Está con los ojos como un de cabreo. Y, joder, es que no quiero que se llegue ya al final de la serie. Es que no, por favor. Pero ya tiene que acabar, o sea... Una semana ya está acabando esta temporada de... Esta temporada de anime de invierno y va a acabar para empezar la primavera. Así que nada más, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!